Si tan solo te dijera que siempre he estado aquí Y que escribo estas palabras pensando en ti Aprendimos a aceptarnos sin un trato especial Y entendimos sin hablarnos que es así, nada más Y saber que puedes contar conmigo así, nada más Y mi puerta tienes abierta de par en par Y escuchar nuestra música de tiempo atrás Ahora ven y cuéntame cómo estás ¡Gracias!